Y el mandatario chino ha elogiado los logros alcanzados dentro de los proyectos de la iniciativa de la frangila ruta en la República del Congo. En una reunión con su homólogo congoleño Denis Azou Nguesso, al margen del tercer foro de la frangila ruta para la cooperación internacional celebrado en Beijing, el presidente Xi Jinping afirmó que los citados proyectos se enmarcan dentro de los conceptos de cooperación pacífica, inclusividad y de beneficio mutuo. Además señaló que China está dispuesta a reforzar la cooperación internacional en materia de desarrollo ecológico y protección medioambiental con el resto de las naciones.